...internacional por el Project Center y ahora es el director nacional de la DINAER. Él entonces nos va a estar hablando de lo que sabe muy bien y nos va a compartir su experiencia en todo esto, este tema de emprendedorismo. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Rosemary. Muchísimas gracias, equipo. Muy buenas tardes a todos. Es un honor poder compartir con ustedes esta experiencia de formación y capacitación, donde el día de hoy vamos a hablar sobre el fomento a la cultura emprendedora, ¿verdad? Es un compromiso muy grande lo que ustedes están asumiendo en su formación, puesto que esto tiene un propósito de mejorar las condiciones de vida de la gente a través del mejoramiento de sus capacidades profesionales y poder guiarle a las MIPIMES y emprendedoras a tener mayores probabilidades de éxito. Blanca, no sé si podrías compartir con nosotros la ponencia, el PowerPoint. Por favor. Bueno, primero vamos a hacerme la pregunta prima para decirlo así, es por qué emprendedurismo, por qué hay una ley de fomento a la cultura emprendedora y a partir de eso, cómo se genera toda la estructura que generan las políticas públicas para el desarrollo del ecosistema emprendedor. ¿Para qué? Es para que la gente pueda mejorar su capacidad y tenga opciones de conseguir ingresos dignos. Tenemos dos puentes de ingresos que son, uno es el empleo, la empleabilidad y otro es el emprendedurismo. Y como sabemos, cada vez es menor la proporción de empleo a la que puede acceder la gente. Entonces, estamos viendo por qué la gente pueda emprender su propio negocio y mejorar de esa manera su calidad de vida con innovación, creatividad y estrategias. A partir de esto, a partir de esta premisa, que el emprendedurismo es una manera alternativa de generar ingresos dignos para las personas, volviendo a los emprendedores más adelante en empresarios, se crea la ley 5669, que es de fomento a la cultura emprendedora en el año 2016. Esta ley crea la DINAEN, que es la Dirección Nacional de Emprendedorismo, la cual yo estoy presidiendo en este momento, en la cual tiene por objeto el fomento a la cultura emprendedora. Pero ¿cómo hacemos, cómo llevamos esta cultura emprendedora, cómo la fomentamos a nivel nacional? Y a partir de ahí, la DINAEN tiene una serie de estrategias que va realizando de manera que la cultura emprendedora sea desarrollada y los ecosistemas de emprendedores sean desarrollados a nivel nacional. La primera estrategia que vimos y que es mandato de ley también es la de crear una red nacional de emprendimiento. La Red Nacional de Emprendimiento, o la Red Paraguay Emprende, como se conoce ahora, es una red de instituciones del sector público, privado, academia, organización, ONG y empresas que apoyan al ecosistema emprendedor o que forman parte del ecosistema emprendedor y entre todas ellas prestan servicios para que los emprendedores tengan herramientas, oportunidades y vinculación para aumentar la probabilidad de éxito de sus emprendimientos. La Red Paraguay Emprende se forma en el año 2019. En el 2020 fue el primer año, después viene en el 2021. Al inicio solo eran 53 instituciones y no tenía una cobertura tan grande como la tiene ahora. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Bueno, como son cinco sectores que interactúan entre sí para generar, para fomentar la cultura emprendedora, cada sector con la especialidad que la atañe, tenemos una cantidad de instituciones por cada sector. En total, en este momento son 94 instituciones, ahí tienen el detalle, entre academia, sector privado, empresas, que se unen así para generar políticas públicas a través de un pensamiento estratégico que pueda mejorar el ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. El siguiente slide, por favor. Hubo un crecimiento de la red mediante una sensibilización con todos los actores territoriales, locales y diversas instituciones donde vieron que la respuesta válida a la pregunta cómo puedo obtener ingresos dignos es el emprendedurismo. Y a partir de ahí se crean alianzas entre estos sectores de manera a poder soportar y dar sostenibilidad a todas las estrategias o políticas públicas generadas dentro de este contexto. El siguiente slide, por favor. Quisiera ir hasta el mapa. El año pasado este era el alcance que tenía la Red Nacional de Emprendimiento o la Red Paraguay Emprende. Vemos instituciones de los diversos sectores en los diversos departamentos, pero luego una sensibilización con los actores. Si pasamos al siguiente mapa, por favor. Vemos que esto fue incrementándose. De 53 instituciones pasamos a tener 94 instituciones interesadas en promocionar, fomentar la cultura emprendedora a través cada uno de su especialidad, ¿verdad? Si podemos ir un poco más a la Red Paraguay Emprende, está compuesta, está un listado de las instituciones. Si podemos ir pasando de a poco, lo tenemos por sectores. Tenemos empresas, academia, ONGs, tenemos gremios. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Este es un detalle que creo que va a quedar en poder ustedes. La Red Paraguay Emprende tiene un consejo consultivo, un poco más. Un slide más, por favor, Blanca. Puede pasar nada más, porque ese es el detalle de lo que mostraba el mapa. La Red Paraguay Emprende tiene un consejo consultivo que está conformado por los representantes de los cinco sectores. Esto se hizo en una asamblea en octubre, noviembre del año pasado, donde se eligieron los representantes del sector academia, del sector de gremios, y esto fue una votación que se hizo entre los miembros de la red. La red fue creciendo y la representación fue creciendo. Por la academia, el año pasado, el año pasado, estaba la Universidad Nacional de Asunción. En este periodo tomó la posta la Universidad Americana. Entre los gremios está el miembro del consejo consultivo, la ACEPI. Por la ONG, la Fundación CIRP. Por el sector público está MITIC, el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación. Y por las empresas está la empresa COA. Bueno, ¿cuál es la función del consejo consultivo? Fomentar la cultura emprendedora y generar las ideas estratégicas que puedan convertirse en herramientas e instrumentos que puedan desplegarse no solamente a nivel central, sino a nivel territorial. Y también dar una visibilidad a los diferentes tipos de emprendedores que tenemos a hacer una segmentación de los mismos e ir transitando diferentes caminos, pero en paralelo. Lo que quiere la red es que el ecosistema emprendedor sea amigable y visible para los emprendedores y que ellos puedan acudir al mismo a través de las estrategias y la incidencia en políticas públicas que tiene como propósito la red para Voy a Emprender. Un slide más, por favor, Blanca. Bueno, estos son los representantes del consejo consultivo de la red para Voy a Emprender. La red para Voy a Emprender, en primera instancia, es una instancia de diálogo, es una instancia de concertación, de comunicación, de vinculación, de incidencia sobre los varios actores. Pero a partir de esta red para Voy a Emprender tenemos que tener una llegada a nivel territorial. O sea, el pensamiento estratégico hace una bajada a territorio a través del cual escribimos varias estrategias. Y la estrategia más buena que encontramos es la de empoderar a los actores locales y hacer una descentralización de los productos y servicios y las oportunidades, no solo del sector público, sino también de los diferentes sectores que conforman parte de la red para Voy a Emprender. Si podemos un slide más. A partir de esta estrategia se generan lo que son los centros de apoyo a emprendedores, que nosotros le denominamos CAE. O sea, por sus siglas son CAE, que el Centro de Apoyo a Emprendedores es una instancia territorial en la cual se empoderan a los actores de territorio y estos actores de territorio hacen una llegada o un contacto directo con los emprendedores de cada zona o región del país. La estrategia del CAE está dando por una metodología de la triple hélice. ¿Qué quiere decir eso? Que cada centro de apoyo a emprendedores tiene una configuración de una academia, sector público y sector privado. Bien, un slide más, por favor. Uno más, por favor, porque estamos hablando del CAE. Quiero ir llegando, quiero ir profundizando, quiero hablar primero del contexto de las políticas públicas a nivel, uno más, a nivel nacional y esta llegada territorial donde queremos actuar con este núcleo, con este núcleo de asesores empresariales, ¿verdad? Con lo que es el NAE, o sea, con ustedes. Cómo hacer llegar estas oportunidades, estas herramientas a los emprendedores en territorio y cómo interactuar en una metodología de triple hélice para que el impacto sea mayor. ¿Por qué la triple hélice? Porque si pensábamos solo en instituciones del Estado, íbamos a estar circunscriptos al ciclo político. Entonces, para darle más sostenibilidad, entra con mucha fuerza, entra con mucha fuerza la academia y la academia le da un contexto de mayor sostenibilidad. Hay un micrófono abierto. Bueno, estos centros de apoyo a emprendedores, como les dije, están en triple hélice, sector privado, sector público y academia. Podemos dar algunos ejemplos en concepción. Es una formulación que se adapta al territorio, no es un enlatado. El CAE está en triple hélice, pero es liderado en una institución. Lo lógico hubiera sido que todos los gremios agarren el liderazgo del CAE, pero con una cuestión de madurez y de infraestructura, cada territorio fue dando una versión diferente. O sea, se fue generando, dentro de la sensibilización que hicimos, una versión diferente del Centro de Apoyo a Emprendedores. Es así que el Centro de Apoyo a Emprendedores de la ciudad de Concepción tiene su base, o sea, está liderando la asociación de comerciantes industriales de Concepción, como se dieron cuenta, hace un gremio, pero tiene el apoyo de la Universidad Nacional de Concepción y de la Municipalidad de Concepción. En Encarnación lo lidera la UNI, la Universidad Nacional de Itapúa, pero tiene el apoyo de la... o sea, trabajan de forma conjunta con la gobernación y con la ASICE, con la asociación de comerciantes de Encarnación. En San Lorenzo está liderado por la Municipalidad. Vemos diferentes ejemplos de cómo esta estrategia de llegada y de empoderamiento a actores locales va tomando la forma del territorio de manera que se vuelva sostenible y que puedan ser utilizadas las potencialidades del territorio visualizadas en cada uno de estos sectores, ¿verdad? En San Lorenzo, el Centro de Apoyo a Emprendedores está liderado por la Municipalidad con apoyo de la Cámara de Comerciantes y de una academia también. En Asunción está liderada por un gremio, que es la ASOMIPIMES, y está apoyada por el Centro de Entrenamiento de Emprendedores y está también apoyada por el Ministerio. Y así, tenemos ocho centros de apoyo a emprendedores, los cuales son apoyados por un proyecto de la Cooperación Técnica de Taiwán, pero estamos generando en realidad doce centros de apoyo a emprendedores, los cuales van a tener una función de realizar el fomento de la cultura emprendedora en un contexto de red. ¿Por qué hablamos de un contexto de red? Porque nos dimos cuenta que la principal deficiencia que estaba teniendo el fomento a la cultura emprendedora es la falta de información o la llegada de información tardía. O sea, la gente no manejaba la información, no accedía a las oportunidades, y entonces a veces las oportunidades se perdían o se quedaban solos en el Departamento Central y Asunción. Entonces, estas instancias territoriales instaladas por el Ministerio de Industria y Comercio a través del INAN, del Vice Ministerio de Mipimes, tienen la función de, primero, capacitarse, estandarizar la terminología del ecosistema emprendedor y a partir de ahí servir de apoyo a los emprendedores en territorio en las diversas áreas en las cuales ellos lo requieran, como capacitación, asistencia técnica, capital semilla. O sea, hay una serie de servicios y vinculación. Vimos que hacía falta articulación y vinculación, entonces estuvimos potenciando el concepto de red y el concepto de centro de apoyo a emprendedores a nivel territorial. A partir de esta base que se está creando ahora son 12 los centros de apoyo a emprendedores los cuales están trabajando también en una academia acá es para la estandarización de la terminología. A partir de esto se hace la llegada territorial en la cual nosotros pensamos incidir. Hay un matrimonio, para decirlo así, entre lo que hace el NAD, que es el núcleo de asesorías empresariales y la función que tiene el CAE. Nosotros estuvimos hablando con el viceministro y la estrategia de abordaje es que el CAE sea una plataforma para que los asesores empresariales puedan cumplir su función a nivel territorial y ayudar para el desarrollo económico local también. es una sinergia, es una sinergia, o sea, que el CAE es una plataforma donde el NAD entra a interactuar con los emprendedores y mis pymes en territorio de manera de ir generando capacidad local, generando mejores prácticas. Bien, dentro del concepto de red, vuelvo a repetir, hacía falta información, articulación, la articulación se hace de la red a nivel de pensamiento estratégico, tiene una bajada o llegada territorial, material, un contacto directo con los emprendedores, que es el CAE y el NAE es el que va apoyando a los emprendedores en territorio mediante la interacción que hay entre todos, pero ¿cómo se conectan los centros de apoyo de emprendedores y cómo se conecta a la red Paraguay Emprenda Entre Sí? Vamos a tener, estimamos que ya para inicio del siguiente mes algo que se llama Portal Emprendedor. El Portal Emprendedor es una plataforma donde los, puedes ir uno más blanca, por favor. Creo que más, un poco más para para que se vean los proyectos un poco más, un poco más, quiero, quiero llegar a la parte que voy a decir, uno más y, ah no, baja, baja no, al revés, dos, dos anos. Bueno, les voy a hablar sobre, sobre el Portal Emprendedor. El Portal Emprendedor es una plataforma que vamos a tener donde se conectan, es un portal de información que va a conectar todo, todas las instituciones que forman parte de la Red Paraguay Emprende con los centros de apoyo a emprendedores donde vamos a visualizar las oportunidades de capacitación, asistencia técnica, capital semillo, ferias, ruedas de negocio que existen para los emprendedores a nivel nacional y con alcance territorial donde el emprendedor va a poder entrar y postularse a cualquiera de estas oportunidades o capacitarse dentro de esto. La información que va a estar dentro del Portal Emprendedor no va a ser solamente el sector público, sino va a pertenecer a los, va a ser información de oportunidades de los cinco sectores que componen la Red Paraguay Emprende. ¿Qué significa eso? Que no solamente va a haber oportunidades del MIG, va a estar también MITIC, va a haber oportunidades de la UIP, va a haber oportunidades de la CEPI, la Unión Industrial Paraguaya también es parte de la Red Paraguay Emprende, van a haber oportunidades de las diversas academias, proyectos, concursos, capital semilla, ruedas de negocio, o sea, todo ese cúmulo de información ahora va a llegar al territorio en tiempo y en forma simultánea y cada centro de apoyo a emprendedor va a tener la posibilidad de capacitar o poner en orden a sus emprendedores para que puedan acceder a estas oportunidades porque si no hay un seguimiento y un apoyo a la capacitación y al mejoramiento de las capacidades de los emprendedores y las MIG a nivel local, estas oportunidades se pierden. Entonces, tembamos que será de gran impacto el trabajo conjunto entre el núcleo de asesores empresariales y el centro de apoyo a emprendedores. Es un matrimonio el cual va a redundar en un impacto positivo para cada uno de los territorios. Bueno, vayamos haciendo una conversación y vayamos por algunos puntos también. Emprendedores, volviendo al concepto básico, el fomento a la cultura emprendedora está dando para los emprendedores, creo que es un emprendedor, es una persona física que tiene una idea de negocio y esa idea de negocio lo quiere llevar a un emprendimiento y ese emprendimiento lo quiere transformar en una empresa. ¿Hasta cuándo le considera la ley 5669-2016 emprendedor a una persona? hasta el segundo año hasta el segundo año de antigüedad de su emprendimiento. O sea, cuando el RUC tenga dos años, hasta dos años es un emprendedor, después pasa a ser un empresario. Entonces, todos los servicios que presta la Dirección Nacional de Emprendedurismo que está articulada con la Red Paraguay Emprende, la cual tiene su bajada territorial en los centros de apoyo a emprendedores está basada en este valle que le dicen al Valle de la Muerte porque hay una hay un estudio que dice que hasta el tercer año el 80% de los emprendimientos suele caer. Pero esto es sin la cantidad de apoyo y servicios que esperamos brindar a través de estas estrategias de pensamiento, de vinculación, de generación de políticas públicas, de bajada a territorio y de articulación directa con cada uno de los emprendedores. O sea, la red trabaja con los CAES y toda la red y todos los emprendedores se informan y se vinculan a través del portal Emprendedor donde es un trabajo muy muy importante el que van a ser los asesores empresariales en cada territorio. Pero vayamos a un ejemplo de lo que estamos hablando. En este momento la cooperación técnica de Taiwán tiene tiene un proyecto que se llama RE, Mujer, pedir recuperación económica de la mujer después de la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Y está lanzando una postulación a capital semilla para mujeres emprendedoras. son 249 mujeres las que las que van a postularse a este capital semilla por medio de un sistema de capacitación y es un sistema básico donde cada capacitación requiere una tarea hasta llegar a un emprendimiento y este emprendimiento es el que postula a capital semilla. Estas emprendedoras deben generar o deben generar una serie de productos o tareas de manera que su emprendimiento se fortalezca. ¿Quién es participando en capital semilla para mujeres emprendedoras? Mujeres cuyo emprendimiento tienen de seis meses hasta tres años de antigüedad en el RU. La idea es que los asesores empresariales puedan trabajar o puedan trabajar directamente con las ganadoras de estas postulaciones de capital semilla. En este momento se prevé 242 ganadoras a nivel territorial y en el anterior postulación ganaron 78 mujeres. Para esta postulación el capital semilla tiene un monto de 12 millones de guaraníes aproximadamente y la idea es que los consultores junior puedan ayudarle a estas mujeres a ir fortaleciendo el emprendimiento a partir del apoyo del empujón que le dio el capital semilla. Evidentemente todos estos emprendimientos liderados por mujeres ya tuvieron una capacitación previa pero ese día a día ese seguimiento esa vinculación esa información creo que va estamos seguros que va a quedar en muy buena mano si pasa con ustedes. bien estamos generando estrategias de vinculación de articulación de empoderamiento de descentralización de metodología de triple hélices teniendo presente siempre en cuenta teniendo siempre en cuenta la innovación la creatividad la capacitación la asistencia técnica para que cada uno de los emprendimientos realizados en territorio pueda llevar a buen éxito. Dentro del dentro del proyecto Remujer también vamos a tener otra serie de acciones también estamos estamos desarrollando otras actividades dentro del mismo proyecto también hay otros proyectos y la idea es que todos los proyectos que vayan que las cooperaciones internacionales vayan vayan desembarcando en el MIG dejar eso en mano de cada centro de apoyo emprendedor a nivel territorial para que puedan desarrollar o vincular directamente con las personas con las cuales están trabajando en territorio. En primer lugar va a ser Capital Semilla después vienen proyectos de mentoría vienen proyectos de incubadoras de empresas vienen vienen proyectos de inversores ángeles o sea vamos a tocar siempre el tema del observatorio de mercado vamos a tocar el tema del financiamiento la fuente de financiamiento alternativa porque como ustedes saben los emprendedores tienen dificultades para los financiamientos tradicionales entonces estamos viendo estrategias que les pueda llevar a un nivel de formalización mínimo por lo menos para que puedan acceder o ir creciendo en un financiamiento más tradicional también y también tenemos una parte muy importante que es la parte de digitalización tenemos 9000 empresas digitalizadas a través de un convenio que tenemos con la OEA y con la OEA es un landing page la digitalización de las MIPIMES está dada por una landing page que fue que fue un convenio con OEA donde tratamos de que cada emprendedor o MIPIMES tenga la primera experiencia de digitalizar por lo menos en la parte de marketing su emprendimiento y pueda ser visualizado es una primera experiencia todavía no estamos llegando al e-commerce pero creo que como proceso digamos de extensionismo digital es una muy buena herramienta porque ahí se enseña no solamente no solamente cómo poner las fotos sino cómo vender conecta las redes sociales y le va le va guiando al emprendedor o la emprendedora de cómo potenciar o mejorar la visibilidad del proyecto y cómo llegar a más gente de manera que pueda ser altamente altamente exitoso no sé si hay alguna consulta si estoy yendo muy rápido bueno seguimos a partir de eso la dirección nacional de emprendedurismo lidera el proceso encamina a la red articula a las instituciones y vamos llevando la bandera del emprendedurismo a nivel nacional estamos en una instancia en este mismo momento donde tenemos que hacer una estandarización de terminología y tenemos que llevar todas las tenemos que como estamos diciendo tenemos que construir puentes para que la información llegue en tiempo y forma y no solamente construir esos puentes sino dejar capacidad instalada en territorio donde los emprendedores puedan puedan ir puedan ir observando las oportunidades y qué tipo de oportunidades se va a ver en el portal de emprendedor se van a ver oportunidades de financiamiento estas oportunidades de financiamiento son trabajadas con anterioridad por el estadio estratégico que es la red y después tenemos la bajada en financiación en capital semilla en capacitación en asistencia técnica en feria de negocio y en ruedas de negocio lo ideal lo ideal es que todo todo este esquema o este bagaje de conocimiento que se maneja ahora mismo a nivel a nivel nacional o a nivel central pueda ser replicado en cada territorio y que cada territorio a partir de la articulación con sus emprendedores pueda potenciar su propia su propia figura vamos a decir o pueda ir potenciando lo que tiene de manera que pueda ir articulando también un comercio entre los diversos territorios o centros de apoyo a los emprendedores desde el Ministerio de Industria y Comercio estamos desarrollando estas actividades y estamos generando el contacto vinculación información donde entra la academia o sea cuál es el papel fundamental de la academia el papel fundamental de la academia dentro de todo este contexto esta dinámica es brindar el conocimiento brindar el apoyo brindar la capacidad transmitir la capacidad transmitir los conocimientos y también es muy útil porque la academia generalmente tiene mucha infraestructura que pueda ser usada de manera muy positiva para que las actividades que tienen los centros de apoyo a los emprendedores puedan desplegarse y tener mucho mayor impacto tenemos 12 centros de apoyo a los emprendedores pero tenemos un pedido de 25 distritos más que quieren ir ampliando este formato pero por el momento queremos quitar la primera tanda y después ir sumando donde están los centros de apoyo a los emprendedores están en Pilar están en Encarnación está en Concepción está en en Alto Paraná en Ciudad del Este está en Itagua está en San Lorenzo o sea tenemos 8 8 repartidos en una actividad nacional y a partir de ahí esto se va a ir replicando hay uno hay uno en San Pedro también y este trabajo conjunto es el que nos nos lleva a nos lleva a tratar de mejorar cada vez más los servicios y a empoderar a los agentes de manera que el emprendedurismo la cultura emprendedora sea fomentada a nivel nacional pero con un enfoque territorial ya no enlatados sino sí generar políticas públicas con diseño territorial y con concepto de alto impacto según cada territorio en el cual se maneja Víctor hay algunas manitos levantadas por favor por eso sí es la Cintia Macarena Cintia Macarena por favor adelante sí buenas tardes sí buenas tardes hola si me escuchan sí perfecto bueno mi pregunta era las postulaciones para el capital semilla cómo se hace esa selección dónde es cómo se inicia ese proceso bueno Cintia me encanta tu pregunta porque esa es la deficiencia que nosotros encontramos dentro del sistema y es la cual estamos atacando ahora es que la información no está llegando en tiempo informar los territorios ni a todas las personas por eso estamos creando toda esta estrategia el capital semilla del proyecto Red Mujer PI tiene un plazo límite es una es una es una postulación digital y es para mujeres emprendedoras y es a nivel nacional y y tiene fecha de caducidad hasta el 22 creo que es el 21 hasta el día de mañana y eso lo puedes encontrar en la en la página web del viceministerio de mi pymes o en la página web del mit o sea le das un clic está en la página izquierda le das un clic y te postulas te postulas digitalmente es totalmente digital la postulación una vez postulada con tu correo te envían un correo y empezás a participar de las capacitaciones una vez que cumplan los parámetros para acceder a competir por este capital semilla para mujer emprendedora pero es un excelente ejemplo que me preguntes porque nosotros pensamos que lo difundimos por todos lados pero siempre hay regiones o hay lugares donde la información nos llega nos llega limpia por lo menos es una oportunidad a nivel nacional pero va a haber una tercera un tercer llamado dentro de dos meses que van a ser 128 capitales semillas para mujeres emprendedoras también que van a tener una que puedan postular a nivel nacional respondido si muchas gracias muchas gracias blanca otra pregunta si adelante si buenas tardes bueno mi consulta va un poquitito medio general digamos bueno pero apunta directamente al capital semilla yo entiendo que esto es a nivel nacional y está en una política pública ¿verdad? este emprendimiento y se habla mucho de los emprendedores y esto que aquello ¿verdad? todo todo es muy lindo pero en la práctica yo quisiera tenerlo bien concreto esto en primer lugar nosotros nos estamos capacitando para esto justamente ¿verdad? y tenemos los estudiantes que mañana usted mismo dijo que vamos a ayudar a esta gente que con nuestro conocimiento y eso ellos puedan emprender y formalizar mejor sus actividades correctísimo todo eso ¿verdad? quiere decir que hay espacio hay lugar hay oportunidad para poder desarrollar todo eso a través de esta de este emprendimiento ¿verdad? ahora ¿cómo nosotros yo soy de Ciudad del Este ¿cómo nosotros podemos mejorar estos contactos? yo estoy en la universidad un inter y para que realmente le llegue a los más necesitados porque ese tiene que ser nuestro que apuntemos a eso los más necesitados los hortigranjeros las mujeres que necesitan realmente porque son después de esta pandemia o durante esta pandemia mismo ¿verdad? sigue con los problemas estas mujeres que tienen la posibilidad anteriormente de ofrecer su conocimiento en cuestiones de eventos eventos y que se fueron todos digamos al tacho ¿verdad? y ahora quieren levantarse quieren levantarse pero nuestro grave problema nuestro gran problema es dinero financiamiento entonces yo escuché mucho que las fuentes de financiación a través del capital semilla o lo que sea se podría desarrollar estas oportunidades entonces mi pregunta concreta ¿cómo nosotros podemos llevar a la práctica todo eso es lo que usted está diciendo a través de nuestro territorio? Muchas gracias estimado Genaro te comento voy a ser bien preciso con tu pregunta en Ciudad del Este el Centro de Apoyo de Emprendedores está formado tiene liderazgo COCO del Este y está está en la UNE y está en la Gobernación de Alto Paraná la misión que tienen ellos es la de hacer llegar toda esta información y hacer llegar también los cursos de capacitación para que puedan llegar a la mayor cantidad posible de personas es muy buena tu pregunta porque esa es la esencia la cual nos llevó a generar esta estrategia ese tipo mismo de consultas pero ¿cómo hacemos para llegar a más gente? y por eso se van creando estos centros de apoyo de emprendedores todavía no están operativos van a estar operativos creo que dentro de un mes ahora están en un proceso de capacitación y de capacitación de los facilitadores para que puedan hacer llegar estas oportunidades a las personas ahora en referencia a lo que me gita a los más necesitados debemos dejar bien claro que el Estado tiene diversos servicios y diversas instituciones ¿verdad? para el sector rural para los productores está el MAC nosotros buscamos personas que den valor agregado a la producción o que con innovación sean escalables para el auto el autoempleo está Sinafocal es el MVP del Ministerio del Trabajo que busca la dinamica o para quién es el capital semilla para aquellas personas que son emprendedoras pero quieran llegar a ser empresarias y al ser empresarias puedan contratar más personas y así cuando crezca su emprendimiento generar empleo para que dinamice la economía local o sea buscamos la gente que quiere ser exitosa con una empresa la gente de subsistencia tiene otro mercado también porque no podemos abarcar mucho ¿verdad? por una cuestión de presupuesto y de segmentación de mercado al cual estamos prestando el servicio excelente ahora yo decía a los más necesitados sí resulta ser que esta pandemia de dos años le llevó a mucha gente a ser más necesitados a esa gente a lo que yo me refiero le dejaron sin trabajo le dejaron sin posibilidades sin oportunidades ¿verdad? pero yo veo que este grupo este sector puede reactivar a esa gente puede reactivar a esa gente a través yo creo que ese capital semilla esa es la idea y te comento que que hacemos una sensibilización con las autoridades locales y tenemos un muy buen proyecto de generar capital semilla pero a nivel territorial en Alto Paraná por ejemplo la Itaipú está interesada en ver si a través en Alto Paraná hay tres centros de apoyo a emprendedores o sea se están generando esto de acá un mes ya es una realidad y esta es la materialización de la estrategia que te estaba comentando en Hernandarias en Santa Rita y en Ciudad de Alec y si así como en Santa Rita generaron un fondo para apoyo a emprendedores entidades como Itaipú generan también financiamiento para poder generar capacitación y capital semillaje para emprendedores si cada territorio tomara este ejemplo que estamos por concretar dentro de poco el capital semillano sería tan fugaz como parece ahora o sea con estas primeras pruebas estamos demostrando el alto impacto la necesidad que allá la salíamos por el alto impacto de esta estrategia pero lo que nosotros queremos no que termine en un capital semilla eso apenas fue el principio el trabajo fuerte y duro lo que van a hacer ustedes de hacer que con ese capital semilla sea exitoso el emprendimiento y se vuelvan uno de mis pymes y el emprendedor es una empresaria esa es la idea excelente gracias cuando guste Víctor tenés otra manito levantada Leticia Castillo adelante por favor Leticia 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 estás por allí bueno parece que no se puede comunicar bueno no sé si hay más preguntas para para Víctor recalcar también que esto era una introducción una proyección quiero que ustedes estén al tanto de las acciones que venimos desarrollando creo también que sean conscientes del protagonismo que esperamos de todos los asesores los asesores empresariales también y de la importancia que va a tener su apoyo no solo para los emprendedores y también va a ser un crecimiento profesional muy grande para cada uno de ustedes y con el día de mañana se pueden o sea el que así lo decida puede ser un consultor económico profesional y senior también ya con el bagaje de experiencia que van a ir teniendo territorio con esto con estas todas con todas estas prácticas para decirlo hay otras manitos vamos a ver si se pueden conectar Mavi Pereira si está Mavi Mavi Pereira buenas tardes buenas tardes buenas tardes señor Víctor primero que nada la compañera Leticia Castillo indica que su micrófono no funciona y su pregunta está en el chat consulta si capital semilla si sería para personas que trabajan en línea también el capital semilla en esta etapa bueno les comento cada postulación o cada llamado diferente para atender a diferentes sectores el primer llamado fue para para personas que tenían un loop de un día de antigüedad o sea de la idea se anima y lo hace y el monto era menor ahora se aumentó el monto durante los 8 millones ahora son 12 millones y ya perdimos cierta antigüedad y en este llamado al capital semilla es para para emprendedoras industriales o sea que realicen manufacturas que cocina que necesitan alguna maquinaria para ir para ir mejorando la producción podría ser cocina confecciones todo ese tipo de cosas donde haya un producto es un enfoque industrial en este llamado pero van a estar comunicadas para el siguiente llamado que vamos cambiando el segmento para llegar a la mayor cantidad de gente posible pero diferenciando escucha también sobre lo que usted indicó del portal emprendedor es decir todo lo que usted dijo que tenemos a disposición ahora mismo estoy viendo que está en mi pymes es decir mi pymes.gov.py barra de 9 donde está la de capital semilla portal emprendedor y check digital solamente son esas las herramientas digitales que tenemos a mano ahora mismo te comento que el portal emprendedor que está ahora alzado va a ser cambiado porque estamos reestructurando totalmente le vamos a dar un enfoque de red y un enfoque de información o sea va a ser totalmente para que al servicio del emprendedor va a haber una nueva versión que va a subir dentro de poco y lo de chequeo digital es parte de un kit digital van a tener un curso mucho más técnico sobre digitalización de mi pymes y colau creo que las próximas clases lo van a tener con el director de observatorio del mercado Jorge Ruidía pero esa página el portal va a ser cambiado va a ser mejorado y su visión va a ser muy parecida al portal emprendedor de Uruguay o sea enfocado en que el emprendedor desea entrar para encontrar una oportunidad desea entrar porque ahí encuentra la capacitación que necesita desea entrar porque ahí encuentra el financiamiento que se está ofreciendo en el momento ese es el espíritu de tener el portal a partir del otro mes Muchísimas gracias Selva Prieto también tiene levantada su manito Selva adelante de cómo nosotros podemos llegar a esas mujeres emprendedoras que ya ganaron el capital Sevilla para darle un apoyo un seguimiento a su emprendimiento cómo llegamos a ellas estimada Selva eso vamos a organizar con la con la licenciada Rosmeria Argaña y cada uno de ustedes va a ser destinado según territorio y a través del centro de apoyo emprendedores también a una emprendedora porque esta postulación fue a nivel nacional y cada territorio en cualquier parte del país tiene una mujer que ganó este capital Sevilla y van a haber 500 mujeres en total o sea que se le va a vincular de acuerdo a al territorio o a la distancia a ustedes indistintamente ya ok muchas gracias la la manito de elizángela nieves adelante por favor si si me escuchan ahí si me escuchan perfecto bueno yo soy de internación y trabajo o sea hago voluntariado en realidad y todo lo que yo aprendo sobre emprendedurismo era que me formo en todos los cursos que hay de todo era voy haciendo reuniones en barrios y ya voy a extensiva porque ya todo Itapuga estoy recorriendo formo grupos donde escucho a cada persona su necesidad y de ahí saco como se dice personas destacadas que tienen un talento para formar grupos de emprendedores y emprendedoras dentro de ellos hay artesanos agropecuarios y ya tuvimos acá una primera feria de emprendedores tuvieron una feria nuestra primera feria de emprendedores en uno de los barrios ahora estoy en otro barrio y lo que yo les comento es que en uno de los datos donde yo di una charla sobre marketing con otros voluntarios dos personas de ese grupo participaron de capital semilla y fueron beneficiadas esas dos personas gracias a personas voluntarias vamos a mostrar que hay muchos que no conocen la tecnología o no están informados contaron sus experiencias les llevamos a otros barrios contaron sus experiencias y ahí están mostrando cómo cómo utilizar sus redes qué páginas seguir exacto cómo inscribirse inclusive es un problema por eso dependemos tanto de ustedes del número de asesorios empresariales es tan importante la función que deben tener que tienen y es sumamente satisfactorio escuchar verdad de que personas sabes que gracias a que me me ayudaste cómo publicar mi producto estoy vendiendo en redes o gracias a que me ayudaste a iniciar un curso hoy día ya estoy haciendo esto y da gusto hay mucho talento hay muchísimas personas que tienen buenas ideas y por ahí no tienen el capital o no tienen ese conocimiento que tenemos nosotros gracias a estos cursos entonces digo nomás que las reuniones hechas así entre vecinos hay cada emprendedor que se le puede ayudar a conocer este tipo de de eventos lo que es capital semillas por ejemplo eso es lo que quería aportar verdad elizángela te comento algo cuando tengamos el portal emprendedor también va a tener en el botoncito donde va a decir Rubén que es el registro único de emprendedores yo ahora mismo le pregunto a cualquier persona del NAE en cualquier de los territorios cuantos emprendedores hay en territorio y nadie tiene esa respuesta yo como director nacional de emprendedurismo tampoco tengo la respuesta a cuántos emprendedores existen en Paraguay lo que sí vamos a tener con ese Rubén cuando se registran los emprendedores en todo el país cuántos emprendedores activos tenemos qué edad tienen a qué se dedican en qué territorio están y eso va a ser una evidencia para la construcción de políticas públicas de alto impacto por eso de suma importancia que tengan como una de las herramientas primordiales el portal emprendedor y que los emprendedores se inscriban ahí y ese es un breve formulario de descripción donde nos va a dar a nosotros y a ustedes y a los centros de apoyo emprendedores locales la información necesaria para la construcción de políticas y estrategias para llegar a más gente no sé si a más gente pero que cada llegada tenga mayor impacto por lo menos claro eso es lo que hace falta un mayor impacto porque muchas personas por ahí son emprendedoras pero de que les llegue la información correcta de que cause impacto eso es lo que hace falta nosotros queremos que la información sea accesible a todos ese es nuestro desafío y en nuestro país hay mucho que por hacer todavía por ese tema pero estamos haciendo los primeros esfuerzos y ustedes son parte de esta gestión estamos convencidos de que si logramos que la información llegue a TEO con tiempo y forma y puedan acceder a la oportunidad hicimos muchísimo muchas gracias muchas gracias espero que no hay más preguntas así que creo que estamos terminando lo que les pediría es que por favor prendan sus cámaras para quitar una foto grupal hola no encuentro la manito para alzar ¿quién es? ¿David Martínez o Diego? yo David Martínez ¿qué tal Víctor? ¿cómo está? qué gusto verte un placer verte encontrarnos otra vez estuvimos ya por la instalación sí justamente para darle una respuesta a Elisándula repetir también lo que le dijiste y también a todos los estudiantes que están de la fasea uni que justamente lo que estamos haciendo con este programa es que ellos sean los facilitadores de todas estas informaciones porque ahora se les está dando este canal de comunicación esta ventana de comunicación directa con ustedes con el MIG para que ellos tengan estas informaciones precisas de primera mano y les puedan transmitirle eso a los emprendedores porque justamente ellos van a estar haciendo esos asesoramientos por eso justamente era una sede de consultores NAE y muchas veces yo que estoy acá en la academia constantemente estamos alzando los concursos de capital semilla capacitaciones muchas oportunidades que inclusive el año pasado ¿verdad? estuvimos trabajando con la municipalidad de la encarnación que ellos mismos también dieron su propio capital semilla ¿te acuerdas Víctor? no sé si estuviste trabajando con Eger Rortellado con ese programa con la Secretaría de la Cuentro pero ¿qué pasa? se publica todas nuestras redes sociales envían todos los grupos de WhatsApp en correo electrónico pero los emprendedores a veces no comprenden cómo tienen que participar y ahí va a ser la clave que los consultores junior le ayuden a esos emprendedores a postularse y otra debilidad que tienen los emprendedores que no están formalizados exactamente pero vayamos la vaca David ¿verdad? si logramos que accedan a la información con el manejo de la herramienta digital por los formularios hicimos algo algo grande y David esperamos que la municipalidad nuevamente vuelva a repetir la experiencia exitosa que tuvimos con el capital semilla donde premiamos a 12 12 emprendimientos cuando eso no estaba discriminado por género ¿verdad? y fueron 50 millones y tuvo un impacto no me acuerdo cuántos mil y algo dos mil y algo creo que se inscribieron ¿verdad? pero debemos hacer más accesible y generar más conciencia en cada llamado que vamos a hacer perfecto le agradezco saludos David le agradezco muchísimo la atención el interés el tiempo me siento honrado de compartir con ustedes personas que quieren hacer un bien para el país que se están formando y que quieren mejorar sus propias capacidades para mejorar las condiciones de vida de su comunidad eso es lo hable y desde la DINAEN estamos con puertas abiertas para compartir las herramientas para vincular con los centros de apoyo para llegar a la red y como como ustedes lo oyeron puertas abiertas para todos ustedes y muchas gracias al equipo al equipo de capacitación asistencia técnica acá mis compañeros de trabajo del viceministerio por la oportunidad que me dieron de hacer llegar esta esta comunicación y de charlar un poco entre nosotros muchas gracias y nos va a ser la última vez que te vamos a convocar muchas gracias por participar en esto realmente muchas gracias hasta luego hasta luego gracias profesor hasta luego gracias Víctor gracias Romerick bueno Romerick tiene mucho trabajo y nada sí la verdad es que mil nuevos hijos los momentos que tengo poco trabajo son los que extraño David en realidad lo bueno David es que no soy la única mamá somos 14 mamás y papás así que eso me tranquiliza de la mamá guasuna saludos no tu micrófono blanca ahí está sí estamos aguardando a nuestro segundo invitado Vicente Paul Martínez Vicente estará conectando genial mientras se conecta mientras se conecta Paul entonces les voy a adelantar un poquitito de lo que le hablé al inicio porque tengo acá justamente el flyer se me perdió otra vez sobre la actividad que está organizando el proyecto mi pyme compite con una consultoría internacional la ONUDI que justamente van a estar desarrollando el tema diagnóstico empresarial Palmira que es la líder del componente institucional me estaba comentando que es una herramienta súper innovadora una herramienta que ya adoptaron instituciones nacionales de gran prestigio y bueno le dije me tomé la libertad de decirle a Palmira que queremos utilizar esa herramienta que es tan valiosa y ella encantadísima nos invitó a lo que sería el seminario que se va a estar realizando el 27 de abril de 15 a 16 horas en un seminario que ya incorporamos como parte en el programa formativo del NAE es por eso que a través de los coordinadores de cada núcleo ya enviamos oficialmente la invitación por correo electrónico pero ahora les quiero mostrar a todos los que están ahora conectados al seminario aprovechando que Paul está con algunos inconvenientes técnicos y mostrarles también cómo tienen que escribirse para que después nosotros podamos controlar las asistencias de nuestros consultores este es el flyer que les va a estar pasando los coordinadores en la webinar se llama diagnóstico de madurez organizativa es una herramienta de diagnóstico súper innovadora a nosotros el equipo del Ministerio de BIPIM ya tuvo la suerte de que el conferencista señor Erick Jorge ya nos ya nos adelantó un poquito acerca de lo que es esta herramienta entonces quiero pedirles a todos los los postulantes a consultores junior y a sus coordinadores que se puedan inscribir a este curso este curso en particular va a tener una certificación independiente es por eso que al inscribirse les pido que completen bien sus datos por este curso les muestro el formulario de inscripción para que me puedan ayudar a completar correctamente los datos a ver no se ve ahí ahí se ve mi el formulario de inscripción o no no un ratito ahora sí este es el formulario de inscripción para este seminario ven que tienen los datos básicos ok formularios básicos nombre apellido correo cédula todos sus datos personales acá donde dice organización o empresa ven ahí resalto tienen que colocar la universidad su universidad y acá donde dice cargo que desempeña consultor junior aquí la facultad por ejemplo entonces nosotros vamos a recibir la lista que nos va a enviar unión europea y ya les vamos a identificar pero tienen que poner acá la organización o empresa y acá este dato porque ahí vamos a filtrar mucho más rápido para hacer digamos este match y enviar el listado a cada universidad cada una de las 14 universidades según corresponda esta aclaración nada más quería hacer porque esto nos va a facilitar muchísimo después el control acá a los coordinadores especialmente y a la profe blanca bueno creo que Paul Martínez está con algunos problemas de conexión a él le corresponde el tema sobre formalización de empresas la importancia de la formalización el registro nacional de MIPIMES y la cédula MIPIMES que es un tema bastante importante ustedes tienen que conocer porque tienen que apoyar a las empresas que vamos a visitar en campo para la obtención de este documento que es tan importante es un documento que acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa pero que también le otorga la posibilidad de acceder a muchos beneficios programas y proyectos que están digamos diseñados para este sector empresarial Sí, señora directora ¿se me escuchan? Sí, te escucho Rubén Perfecto ahí justamente ya se comunicó con nosotros Paul Vicente en 10 minutitos máximo estaría ya solucionando el inconveniente de conexión entonces de repente podemos darles tiempo a que se preparen un café un té un mate en 10 minutitos continuamos con la siguiente exposición de esta tarde Excelente bueno para aquellos que ya tienen su café servido en sus escritorios quiero aprovechar estos 10 minutitos de entremez para mostrarle una página súper potente de información que es prácticamente el google de los consultores junior se llama el portal de servicios mi pymes punto gov punto pi ahí estoy proyectando la página web acá nosotros vamos a encontrar toda la información acerca de los servicios que se brindan desde el viceministerio de las micro pequeñas y medianas empresas en base a sus principales cinco ejes de acción que son el emprendedurismo que justamente hoy estábamos escuchando del director nacional la capacitación y asistencia técnica que es nuestra área la formalización y registro que Paul en breve nos va a estar dando los detalles el acceso a financiamiento que es una de las preguntas muy muy recurrentes de las mi pymes que asisten a los consultorios empresariales y un nuevo tema que es sumamente importante ya para las empresas que están con cierto grado de madurez que es la internacionalización e información en ese sentido les quiero recordar a los consultores junior que ustedes tienen dos funciones fundamentales como consultores junior por un lado el servicio de información y asistencia básica o asistencia primaria a través del cual el emprendedor o la mi pymes se acerca a usted y les pregunta ¿cómo puedo formalizar mi emprendimiento? ¿cómo puedo obtener la cédula mi pymes? ¿hay créditos para mí? ¿hay programas que me puedan ayudar a hacer crecer mi negocio? ¿dónde puedo ver cursos gratuitos para mi empresa? esas son las preguntas que hacen los emprendedores y las mi pymes ¿y dónde ustedes tienen su ayuda a memoria perfecta? en mi pymes.gov.pi y les voy a ir mostrando pestaña por pestaña comenzando con el apoyo a emprendedores ustedes ya saben es emprendedor aquel que está con una idea de negocio aquel que está en las primeras etapas desarrollando un modelo de negocio y un producto mínimo viable todavía no está comercializando está desarrollando la idea entonces acá tenemos varias herramientas bastante innovadoras para poder atender a ese sector empresarial tenemos también los links para estas herramientas que nos comentaba el director general el portal emprendedor tenemos también la red paraguay emprende tenemos también lo que es el link directo para el sequeo digital que mide el grado de madurez de la incorporación justamente de la digitalización de los emprendimientos más información sobre el capital semilla para mujeres emprendedoras y también información sobre las empresas por acciones simplificadas que también tienen en el área de formalización o sea todo esto prácticamente todos los servicios que ustedes pueden ofrecer que pueden informar acerca de emprendedurismo están en este apartado que dice tienes una idea emprendedora ahí está entonces una vez que identifiquen al emprendedor que está con una idea de negocio y que no sabe por dónde comenzar invitémosle a que pueda visitar este apartado dentro de la página mispymes.gov y cuando esté activo el portal emprendedor pasamos a la siguiente pestaña que habla sobre capacitación y asistencia técnica segunda pregunta que siempre están formulando las mispymes y emprendedores es donde me puedo capacitar y recibir asesoramiento bueno acá tenemos la página de capacitaciones donde tenemos el flyer con todos los cursos modulares totalmente gratuitos y abiertos para todos para todas aquellas mispymes y emprendedores que quieran capacitarse estos cursos son en la modalidad sincrónica a través de esta plataforma que ustedes ya conocen cada 15 días los miércoles a las 3 de la tarde hay un seminario con respecto a cada módulo que estamos desarrollando las fechas están en el flyer así que si el emprendedor les pregunta dónde me puedo capacitar entonces ya saben dónde van a consultar en la página de mispymes acá mismo ustedes van a encontrar aparte del programa de temas y las fechas también el link para que ellas se puedan inscribir y el link del campus virtual donde pueden hacer el curso de manera asincrónica porque aparte de los seminarios de los miércoles a las 3 de la tarde también pueden ingresar en la plataforma que ustedes ya conocen para ver los videos incluso del seminario que se realizó el miércoles y los videos tutoriales también acerca de todas las herramientas y todos los recursos que cuentan cada uno de estos 8 módulos de capacitación aprovechar también y a través de ustedes hacer la invitación a todos los emprendedores en mispymes que conozcan el 18 de mayo tenemos el módulo de contabilidad básica y lo vamos a estar desarrollando así que todos invitados aquí están aquí está toda la información sobre estos cursos también tenemos más oportunidades de cursos gratuitos tenemos el portal de curso PI tenemos Connect América que es de la Yaica tenemos los cursos de Google y del SNPP acá tenemos y son links así que si ustedes le dan clic sobre alguno de estos logos le va a llevar directamente a la página de curso así que si su empresa necesita un curso y no está en esta grilla de módulos ustedes pueden recurrir a los cursos en el portal cursos PI Connect América o las otras opciones que tenemos aquí después tenemos la asistencia técnica que por supuesto estamos haciendo a través de ustedes a través de la comunidad académica acá tenemos algunos de los consultorios empresariales con quienes estuvimos trabajando el año pasado aquí faltan algunos logos y tenemos aquí y esto es lo que les quería mostrar algunos videos de casos exitosos atendidos por los consultorios empresariales en estos casos algunos fueron asistidos por los consultorios de la Universidad Americana y otros por el consultorio de la Universidad Nacional de Asunción son emprendedores que han avanzado con sus emprendimientos recibieron un curso plan de negocios un diagnóstico y un plan de acción y en estos videos nos cuentan su experiencia como estos videos nosotros esperamos mostrar al finalizar este cohorte de capacitaciones o sea que con ustedes queremos desarrollar videos testimoniales acerca de las empresas que ustedes atendieron vamos a trabajar con las mujeres emprendedoras del proyecto ReMujer así que va a estar muy interesante que ustedes ya desde el primer momento que tengan contacto con sus empresas vayan digamos documentando esos encuentros con fotos videos cortos y testimonios de estas empresas eso va a ser muy importante para dejar estos materiales audiovisuales que también son digamos testimonio de trabajo tan importante que estamos haciendo vinculándonos con la comunidad con las empresas sino que también queda como un video testimonial y motivacional para otros emprendedores que apuestan por formalizar capacitar y recibir asistencia técnica para sus emprendimientos entonces aquí está la invitación ustedes pueden ver los videos pueden ver el guion del video para que ustedes hagan el propio bueno todo en esta página me avisas nomás Rubén cuando cuando esté Paul ok formalización y registros este 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 apartado si es un elementazo para ustedes porque acá tenemos toda la información la ayuda a memoria si de repente se les olvida algo de lo que Paul Martínez nos va a decir esta tarde entonces acá en esta página tenemos toda la info tenemos inclusive el video tutorial acerca de la formalización como un proceso gradual y ahí sobre el tema de la formalización se propone le va a estar dando más detalles pero me gustaría hablar con ustedes sobre un aspecto que es muy importante y que va más allá acerca de todos los tips y de toda la información que ustedes van a recibir esta tarde que tengan en cuenta la importancia de sensibilizar a la empresa en primer lugar sobre la importancia de la formalización empresaria muchas de las empresas y seguramente algunos que ya tienen experiencia trabajando con empresas lo van a saber son reaces a formalizarse ¿por qué? porque te dicen que bueno cuando me formalizo lo único que hago es perder porque tengo que pagar impuestos no porque estoy en la vidriera y a mí nomás me fiscaliza tienen que esperar eso porque eso ocurre bueno ¿cuál es nuestro argumento como para poder defender a la formalización como un como un instrumento que aporta al crecimiento de las empresas? bueno nuestro argumento se sustenta en que la formalización es la única vía de crecer sostenidamente y sosteniblemente en el tiempo ¿por qué? durante la pandemia que fue un periodo muy difícil especialmente para las MIPIMES necesitaron recurrir a préstamos para salvar sus vidas por llamarlo de alguna manera ¿pero qué pasó? estas empresas no podían acceder a préstamos porque no tenían no estaban formalizadas y en el caso de algunas que sí estaban que ya tenían un RUB no declaraban todos sus ingresos ante la subsecretaría de estado de tributación se presentaban a solicitar créditos y en realidad se veía que no tenían capacidad de crédito rebotaban o sea no tuvieron un crédito en un momento sumamente importante en un momento crítico ¿por qué? porque no estaban formalizadas ni en los aspectos tributarios ni en los aspectos de seguro social ni en los aspectos sectoriales y bueno y tampoco estaban formalizados o tenían la contabilidad limpia y es por eso que fue una limitante demasiado importante y muchas empresas incluso perecieron por esto argumento uno la formalización es la forma de acceder a créditos en condiciones ventajosas como empresa obviamente si yo me presento como una persona física y solicito un préstamo de consumo voy a pagar de 20 a 30% en tasas de intereses pero si soy una mi pyme puedo acceder a tasas mucho más ventajosas para hacer crecer mi negocio mi negocio va a crecer hasta cierto punto pero a partir de ahí ya voy a necesitar financiamiento para expandirme en el mercado ¿cómo consigo el financiamiento? a través de la formalización de mi negocio de mi finanzas de mi contabilidad argumento uno argumento dos si estoy en esa curva de crecimiento mi producto mínimo viable se ha desarrollado por completo y tengo un nicho de mercado y necesito expandirme y tengo la posibilidad de entrar a un supermercado por ejemplo con mis galletitas un segundito por favor entonces cuando quieren ingresar al supermercado se encuentran con la barrera que el supermercado les pide en primer lugar por supuesto una boleta legal de compras en el caso de los alimentos es requerimiento contar con un registro perdón ahí podemos apagar ese micrófono por favor si pueden mantener apagado ese micrófono entonces el supermercado va a pedir que tengan una factura que en caso de alimentos tenga un RE un RSPA que tenga un código de barras etcétera etcétera si no están formalizados si no cuentan con esos requisitos no van a poder acceder al supermercado o sea yo con mi producto estrella siendo mi pyme me voy a quedar ahí en el molde vendiendo en mi mostrador vendiendo a mis conocidos y no voy a ingresar a un supermercado ustedes dimensionan el salto exponencial que podría dar ingresando mi producto a un supermercado o sea de vender 5 millones al mes puedo pasar a vender 50 millones al mes ese es el salto exponencial que te permite dar si tu empresa está formalizada acceder a la economía formal acceder a nuevos mercados y porque no vamos un poquito más adelante y bueno tu producto está vendiendo súper bien en el supermercado ya estás en las cadenas más grandes del país y de repente desde el viceministerio podemos ver que hay potencial en ese producto para la internacionalización ¿por qué no? entonces vemos cómo conectar tu producto en algún mercado internacional y de esta manera internacionalizar el producto eso son solamente algunas de las ventajas de la formalización de empresas conclusión la formalización de empresas sí efectivamente genera unos gastos pero yo más que gastos lo llamaría inversión ¿por qué? porque a lo largo del tiempo y con las ventajas que brinda esta formalización uno va recuperando esto entonces se constituye más bien en una inversión para que esta MIPIME esa empresa pueda seguir creciendo y se pueda consolidar pueda dar el salto de micro a pequeña o de pequeña a mediana empresa bueno esa es la etapa de sensibilización acerca de las etapas de la formalización el argumento para las empresas que dicen no, no me quiero formalizar porque no me sirve para nada sí sirve y bastante bueno acá tienen los criterios para clasificar en micro pequeña o mediana esto ya lo desarrolló el señor viceministro de MIPIME en la clase número uno en su presentación así que voy a pasar de largo si ustedes nos recuerdan las categorías ya saben dónde van a ingresar para recordar hasta cuántos guaraníes de facturación es una micro pequeña o mediana toda la info está acá en esta página web la misma cosa con los requisitos para solicitar la cédula MIPIME acá en este listado encontramos todos los beneficios que le otorga a la MIPIME contar con una cédula MIPIME imagínese usted acá tenemos cuántos 20 beneficios beneficios que las MIPIME pueden acceder a través de esta cédula esta cédula MIPIME es como le decía al inicio el carnet que acredita la condición de micro pequeña o mediana pero también la puerta de entrada para todos estos beneficios cuáles son los requisitos para acceder a esta cédula MIPIME no lo estoy viendo acá pero ya sé de memoria porque son tres y el vice ministro siempre repite contar con un registro único de contribuyentes la inscripción de empleados ante el ministerio de trabajo empleo y seguridad social y ante el instituto de previsión social esas tres cosas nada más y ya pueden acceder a la cédula MIPIME bueno avancemos un poquitito más y tenemos acá un video sobre la parte estratégica que es el sistema nacional de MIPIMES y la política pública en cuanto a formalización de empresas acá tenemos los datos de las MIPIMES que están registradas dentro de la base de datos de la cédula MIPIMES y acá tenemos información sobre las empresas por acciones simplificadas todos los tutoriales para constituir una EAS los formularios pro forma y esto ya no voy a desarrollarlo porque esto dimos en la clase número 2 recuerdan con Leticia del sistema único de apertura y cierre de empresas aquí más abajito tenemos también los logos de todas las instituciones públicas que están vinculadas de alguna u otra manera con la formalización de empresas esto es por el área de formalización ya prácticamente un bosquejo general de lo que va a ser la presentación de Paul Martínez después tenemos el apartado que es que habla sobre el financiamiento y la inversión y tenemos el programa competitividad de las MIPIMES esto no voy a profundizar porque la semana que viene el director general Pedro Vera nos va a estar hablando sobre este programa de apoyo a la competitividad de las MIPIMES a través del cual se apoya con una transferencia de bienes de capital a las MIPIMES identificadas con potencial a través de un proceso competitivo así que salimos de aquí vamos al siguiente internacionalización esta es una nueva dirección general que se activa a partir del año pasado nada más pero es súper importante ya que esta dirección general sería como la graduación grande de la MIPIMES que llega que pasa por todos los estadios que les acabo de comentar y llega al grado de madurez del producto que llega a ser exportable tenemos una dirección general que apoya con capacitación específica y asistencia técnica profesional aquellas MIPIMES que tengan ese potencial a través de esta de esta unidad técnica se identifican mercados internacionales potenciales para estos productos y por supuesto también facilita la internacionalización de estas exportaciones a través de una herramienta que a partir de este año también ya está activa que es el Exporta Fácil no voy a profundizar mucho porque el director general Juan Paredes va a estar hablando de esto la semana que viene o la otra probablemente y bueno acá tenemos finalmente la pestaña de programas y proyectos tenemos tenemos el proyecto PMCE el proyecto MIPIME compites y compite y FOMIPIMES que bueno son programas también de apoyo a la competitividad de las MIPIMES y sobre todo estos programas va a estar digamos se va a estar explayando la semana que viene los coordinadores de cada programa o proyecto acá tienen también acá arriba la pestaña de biblioteca virtual de las MIPIMES recuerdan que el viceministro les había comentado acá tienen información sobre normativa investigaciones y documentos técnicos en el área de las MIPIMES y emprendedores tienen las publicaciones veo que acá ya está todo actualizado esto siempre está actualizado por nuestra dirección general de informaciones tienen algunas webinars también ofrecidas por MIPIME compite muy buenas sobre la ISO 5S muy buenos temas así que pueden recurrir aquí para tener más información sobre la biblioteca MIPIME y por supuesto acá tenemos también toda la normativa y el plan estratégico de las MIPIMES bueno y acá están los contactos nuestra dirección y esto es todo por mi parte aquí aquí el equipo técnico me acaba de informar que el señor Paul Martínez por unas cuestiones imprevistas y de fuerza mayor no se puede presentar a a esta webinar pero vamos a estar recuperando la semana que viene para que él nos dé más detalles acerca de lo que es formalización de empresas no sé Rubén si vamos a dar por por culminada la clase de hoy o damos un espacio como usted adelantó señora directora hay unos cuantos temas de formalización que el lunes vamos a estar reagendando con el director entonces podemos dar por concluido la clase de hoy estoy seguro que fue de provecho para todos y si quedaron algunas consultitas con relación a formalización o cédula mi pymes el lunes un buen día para arrancar con esas preguntitas con el director que ya va a estar acompañando excelente quiero aprovechar que tenemos un tiempito y que algunos están incorporando ahora a la reunión recordarles nuevamente a los que ya ingresaron ya recordé ya recordé al inicio con los que estaban conectados que es sumamente importante que se conecten a la plataforma de capacitaciones asincrónicas el Moodle en el campus virtual del Paraguay deben ingresar mañana van a encontrar el cuestionario sobre las primeras unidades que dimos esta semana creo que fueron cuatro unidades ahí Blanca me va a corregir completen este cuestionario creo que es selección múltiple son cinco o diez preguntas ustedes seleccionan las respuestas correctas y envían sus resultados creo que tienen dos oportunidades para completar el cuestionario es importantísimo que puedan hacerlo esto háganlo de manera semanal este cuestionario de manera semanal no lo dejen para última hora es importante que estén al día en este momento creo que todavía no están de exámenes así que están un poco obligaditos de tiempo yo les recomiendo que hagan esto entonces mañana viernes y otro tema también que hoy ya nos confirmaba nuestro director nacional de emprendedurismo ustedes van a estar trabajando con el grupo de mujeres emprendedoras del proyecto Remujer que recibió un capital semilla de la misión técnica de Taiwán así que vamos a estar enviando los listados de estas empresas a los coordinadores del núcleo de asistencia empresarial para que ellos hagan la distribución correspondiente y bueno ya avanzar con lo que es el trabajo de campo y bueno para este trabajo de campo justamente vuelvo a reiterar es importante que participemos de la webinar donde vamos a ver el instrumento de diagnóstico que vamos a utilizar la webinar organizada por la Unión Europea a través del proyecto Mi Pime Compite es una herramienta innovadora pero sumamente sencilla y que nos va a reportar información precisa para que podamos elaborar un plan de acción a las empresas a las cuales vamos a estar asistiendo ¿Meri? Bueno sí Rodrigo Domínguez tiene la mano levantada si quiere aportar un adelante un comentario adelante Rodrigo por favor puede invitar tu cámara también sí buenas tardes justamente estaba viendo la parte de lo que es la formalización de las empresas y coincidentemente yo estoy haciendo mi trabajo final de grado sobre ese tema y me ayudarían muchísimo si es que me pasaran un link en un PDF en donde yo pueda tener una mayor información o sea más a fondo sobre el tema de la formalización ahí la página de mi Pymes para la formalización mostraba pero era así tipo a grandes rasgos yo por ejemplo necesito algo más a fondo en donde puedo encontrar más información todavía sobre eso muy buena pregunta Rodrigo Domínguez sí te voy a dar dos tips así súper súper y voy a compartir como para que todos puedan ver dónde puedes acceder a materiales sobre formalización para tu trabajo final de grado instancia uno tu curso formación de formadores NAE 2022 acá tenés material sobre formalización abundante material sobre formalización de empresas tenés el marco legal leyes decretos resoluciones que regulan la formalización de la apertura cierre y formalización de empresas en Paraguay tenés manuales explicativos para la apertura de cada tipo societario inclusive cuando se trata de extranjeros que se quieren radicar un explicativo para la formalización de empresas un video tutorial sobre sistema único de apertura tenés sobre el nuevo tipo societario que es las empresas por acciones simplificadas tenés las leyes las leyes con el decreto como ya les dije tenés información sobre el registro único de contribuyente en el área de formalización tributaria en síntesis es muy largo pero no te voy a detallar todo pero acá tenés toda la información legal y técnica sobre la formalización en sus tres dimensiones tributaria laboral y sectorial tributaria ante la subsecretaría de estado de tributación RU e impuestos laboral ante el ministerio de trabajo empleo y seguridad social instituto de previsión social sectorial dependiendo del sector alimentos INAM DINAPI etcétera etcétera domis sanitarios DINABISA etcétera etcétera o sea la formalización es un tema muy amplio y muy apasionante acá tenés una primera instancia donde podés encontrar toda esa información segunda instancia la biblioteca virtual de las MIPIMES que les acabo de mostrar ahí también tenemos un material que se llama la formalización de empresas en el Paraguay elaborado por la Organización Internacional de Trabajo OIT donde van a encontrar información sobre la situación actual de la formalización en el ámbito de las micro pequeñas y medianas empresas tercer estadio y veo que acá en la plataforma no está así que ya le voy a pedir a Blanca que carguemos en la plataforma nuestro marco normativo sobre la formalización de empresas que es un pequeño manual pero que resume todos los pasos que debe seguir una microempresa para formalizar su emprendimiento este manual fue elaborado justamente por el viceministerio de mis pymes el señor el director justamente actual Jorge Alvarenga preparó este material que es sumamente interesante y les prometo que para mañana ya va a estar disponible y va a ser un material también importante para que puedas trabajar sobre tu trabajo final de grado no sé si puede responder tu pregunta sí sí con lo que acaba de mostrar me va a ayudar muchísimo y más todavía con lo que mañana van a mostrar con ese trabajo que dijiste que le voy a mostrar todo sobre la formalización con la OIT excelente directora hay una consulta de la Liz a ver en qué lugar Matías pregunta un ratito porque se mueve el tablero podría mostrar por favor dónde aparecen los cuestionarios donde aparecerían los cuestionarios a completar por favor dice Matías perfecto voy a compartir otra vez pantalla entonces y después Patti tiene la mano levantada después después respuesta ¿dónde está mi semana uno? ahí se me perdió mi semana bueno no importa esta semana ¿cuáles fueron nuestros temas? introducción al sector de las MIPIMES y programa NAE que ya se desarrolló el primer día tuvimos servicios de información y gestoría para la formalización del sector ya tenemos todos los materiales esto es lo que nosotros tenemos que leer diariamente por eso que insisto mucho que ingresen a la plataforma quiero que conozcan todos los materiales porque finalmente esto va a ser insumo para el trabajo de campo a ver nosotros desarrollamos entonces hasta credorismo formalización hasta acá acá donde dice 3.7 evaluación acá va a aparecer visible el formulario después de 3.7 y acá es donde tenemos que hacer porque después ya seguimos con el servicio de desarrollo empresarial la semana que viene vamos a ver financiamiento internacionalización kit y acá nuevamente va a aparecer el cuestionario todavía no está visible porque todavía no terminó la semana y ustedes tienen ustedes tienen creo que profesora Blanca si me recordás tienen 3 días para hacer este cuestionario y 2 horas y 2 intentos así que acá van a encontrar el segundo cuestionario al terminar esta semana y el tercer cuestionario acá después de asesoría empresarial básica 3 cuestionarios 3 semanas y al terminar el último módulo de esa semana van a tener los cuestionarios ahí veo que Pati también levanta la mano Luis Pozo también ¿Pati estás? no sé si respondí la pregunta anterior creo que está por ahí bueno igual Luis Pozo también tiene una consulta si el trabajo de campo será individual o grupal y qué plazo hay para la realización el trabajo de campo es individual y el plazo está en la agenda de capacitación pero ya que tengo a mano les voy a comentar ustedes la última clase del programa es el jueves 5 de mayo entonces este este jueves probablemente ustedes ya van a recibir sus empresas desde el lunes 5 dentro de lo que es nuestra nuestro cronograma de actividades desde el lunes 9 de mayo ustedes arrancan este trabajo de campo por supuesto siempre bajo la coordinación de sus tutores o coordinadores del NAE en cada universidad y tienen hasta el 30 de mayo para presentar el diagnóstico plan de acción e informe final entonces cuando arranca el trabajo de campo el lunes 9 de mayo cuando termina el plazo para hacer este trabajo de campo y realizar los diagnósticos y compañía el 30 de mayo siguiente fecha clave el lunes 16 de junio van a tener otra vez luego de terminado el trabajo de campo 15 días para editar su video de presentación o su video digamos testimonial del trabajo que hicieron y presentar ese día y el miércoles 18 de junio dos días después ustedes ya van a estar recibiendo su certificación como consultores empresariales junior en una ceremonia que probablemente vamos a realizar en la modalidad híbrida presencial y virtual y esto sí vamos a estar dando más detalles más adelante pero por el momento los hitos o las fechas más importantes son finalización de las clases sincrónicas y asincrónicas el jueves 5 de mayo inicio de trabajo de campo 9 de mayo finalización trabajo de campo 30 de mayo entrega de informes 30 de mayo presentación del video 16 de junio y certificación el 18 de junio perfecto pati si estás patijara si estás por ahí adelante buenas que tal como están disculpe la molestia más que nada profe Ross tengo una consulta yo he intentado en toda esta semana poder acceder a la plataforma al campo virtual y no he conseguido y más ahora con las tareas me estoy preocupando más bueno te recomiendo que envíes un correo a a ver ayúdame Rubén soporte se me fue el correo a ver soporte un minutito voy a buscar porque envié recién nomás en el grupo de whatsapp acá está soporte campus arroba mitic punto goc punto pi y ahora mismo voy a escribir también en el chat si ya probaron correctamente ingresando su cédula de identidad sin puntos y con la contraseña cambiar punto uno dos tres y no les no les está ingresando escriban a soporte campus mitic ok muchas gracias norman adelante adelante norman rodones está ahí pan y ortiz tiene la mano hola levanta sí norman ahí norman estamos adelante ok qué tal cómo están tú quieres hacer una consultita respecto al método de asignación de empresas para cada estudiante creo que escuché que dijiste que tenemos que verlo eso con nuestro coordinador de cada facultad verdad así mismo así mismo norman desde el año pasado con la experiencia del premio nacional de mi pymes decidimos hacerlo esto a través de los coordinadores del núcleo de asistencia empresarial porque son ellos los que están digamos en territorio y los que conocen las limitaciones y oportunidades de logística que tiene cada estudiante en el marco de la extensión universitaria así que los coordinadores digamos son los dueños de su territorio así que nosotros solo lo que hacemos es proveerle el listado de ese departamento el listado de empresas de ese departamento y son ellos los que por una cuestión de eficiencia y eficacia designan las empresas de acuerdo también a la localización de cada estudiante y para los para nosotros los que ya somos egresados de las facultades yo soy egresado de la facultad americana de la universidad americana de cada asunción bueno yo ya no voy a la facultad hace como seis años y tengo que ir a preguntar quién es el coordinador en realidad en tu caso el coordinador es el el profesor Arnaldo Flecha pero él tiene tu digamos tu información Norma porque todas todos los estudiantes que se inscribieron al programa NAE están matriculados y tenemos una base de datos de ustedes hoy justamente tengo entendido que cada coordinador recibió el listado de su universidad y está con la tarea de verificar que todos estén matriculados entonces es el coordinador que se va a comunicar contigo y va a coordinar la empresa digamos que va a trabajar contigo yo tengo entendido que es un proceso o un consenso entre el estudiante y el coordinador así que no te preocupes que él tiene tu dato Norma bueno perfecto muchísimas gracias aclarado perdón señora directora ahí está el profe Hernando estimado colega le saluda el profesor Hernando el coordinador del programa NAE por la universidad americana y es así mismo así como está comentando la directora Rosmery yo tengo tus datos después nosotros vamos a estar planificando y organizando para lo que sería la parte lo que sería la la pasantía perfecto el listado están enviando tengo entendido que están enviando por verdad profe Rosmery así mismo ahora justo estaba mirando mi correo y veo que la profe blanca ya le estuvo enviando a Concepción estuvo enviando a Tijongaco UNADES y otros más así que yo creo que hoy se fue la mitad seguramente mañana se va a estar enviando la otra mitad para que ustedes puedan tener ya también y verificar que estén todos sus alumnos perfecto entonces si adelante 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 no perfecto no nada más quería agradecer agregar que los estudiantes para que tengan conocimiento verdad yo estoy como coordinador del programa NAE por la universidad americana entonces una vez que yo reciba el listado ya me voy ya les voy a estar enviando un correo y ahí ya vamos a tener un contacto más directo como se dice entonces no se preocupen muchas gracias profe Romeri por el espacio excelente excelente mañana entonces todos ya van a tener el listado de sus alumnos y ya se van a poner en contacto NAE Nayeli Vargas tiene una última consultita señora directora adelante Nayeli adelante Nayeli hola me escuchan te escuchamos perfecto bueno perfecto a mi todavía no me llegó el correo para poder acceder dentro de la plataforma y hacer las tareas y todo eso no sé que podría hacer perdón Nayeli no entendí no te llegó el correo de matriculación ¿verdad? sí bueno si no te llegó el correo de matriculación quiero que me dejes tu dato en el chat nombre apellido y cédula identidad correo electrónico para que podamos solicitar tu matriculación ante el MITIC es muy importante que verifiquen en tu bandeja de correo electrónico spam si de por ahí no te llegó ahí el el correo ya verificaste bueno entonces enviando tus datos te vamos a matricular no hay problema muchas gracias dale Nayeli creo que ya no hay preguntas ya no hay consulta entonces él cierra su carro señora directora bueno muchas gracias por conectarse hoy lamentablemente tuvimos este inconveniente con nuestro disertante del tema formalización de empresas pero aquí ya me estaban comentando Blanca y Rubén que el lunes vamos a tenerle a Paul Martínez que es el director del registro nacional de BIPIMES que es el capo en tema de formalización de empresas así que el lunes no se pierdan la clase vamos a estar desarrollando por completo hoy conmigo ya vieron un bosquejo como para no perder nuestras horitas al final creo que no perdimos nada porque igual estamos recibimos mucha información importante para el ejercicio de sus funciones como consultores junior y por supuesto también para el ejercicio de la profesión que ustedes eligieron más adelante bueno bueno ahora Rodrigo Domínguez creo que levantó la mano y va a ser la última consultita y luego ya cerramos nuestra sesión adelante Rodrigo si si rapidito donde puedo volver a ver todo esto viste que yo recién después de la 17 me suelo conectar y lo que pasa de 4 hasta 5 no veo y si es que se está grabando donde puedo volver a ver desde el inicio gracias esto se está se graba y está en el canal de YouTube te quiero pedir Rubén si puedes pegar el link en el chat pero esto está también en la plataforma de capacitaciones a distancia en el campus el link del video de la clase 1, 2, 3 y 4 hoy están en el campus virtual si no lo están visualizando por A o B motivo igual pueden ingresar a YouTube al canal capacitación mi pymes ahí tienen el link en el chat ingresen a ese canal de YouTube y van a ver también digamos los videos de las clases lo ideal siempre es que ingresen desde la plataforma pero si de por ahí no lo están viendo el video por algún motivo entonces lo van a poder ver igual a través de este canal hola profesor Eligio ¿cómo estás? qué gusto verte qué gusto lo que nosotros no podemos perdernos es una foto con nuestra directora dando la clase así que yo ya lo voy a ir ¿cuánto privilegio? de verano un privilegio con todas las ocupaciones y bueno brillante la clase y estamos llegando al término buenísimo vamos entonces a sacarnos una foto acá con mis queridos mis queridos colega y le veo también al profesor Pablo muy atento ¿te gustó la clase hoy profe? excelente como siempre es espectacular buenísimo ahí quiero felicitarle a nuestros estudiantes veo que algunos están desde su lugar de trabajo desde sus mostradores desde sus casas participando en la capacitación algunos están manejando y escuchando por favor en altavoz ahí está la profe Sara Cabrera también ¿cómo estás profe? hola ¿qué tal? buenas tardes a todos excelente hoy la capacitación muy instructiva creo que aquí el que no aprende es porque no le pone interés pero cosa que no creo está te felicito Rosemary y los expositores excelentes también todos los días que bueno que bueno tenemos que reconocer a la profesora Blanca que hoy le voy a morder de amo todo mal ya solucionando los inconvenientes de la descripción felicitaciones Blanca tengo que confesar que le estoy pidiendo 10 cosas en un minuto así que muchísimas gracias Blanca por el aguante y a nuestro jefe de capacitaciones también Rubén Benítez que está firme al pie del cañón hasta el final bueno tomada la fotito de rigor vamos a estar compartiendo esto en el grupo de coordinadores de hecho ya lo estoy compartiendo y también en el grupo de consultores fue un verdadero gusto compartir con ustedes como siempre y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde puntuales que tengan un lindo fin de semana y no se olviden mañana hacer sus exámenes nos vemos gracias chao chao